Como ves, la película tiene sus momentos divertidos, pero la cosa no termina ahí. Detrás de cámara, muchos aportaron humor, aunque no siempre de forma voluntaria. Hace cuatro días que estamos acá en la ruta y que vamos a arrancar esto. Pica, pica, pica. ¡Muy buenas, comenta! Terminamos la... Terminamos la citarla. Perdón, perdón. ¡Ay, pica, pica! ¡Ay, ay, ay! ¡Ponte! ¿Crees que te ha dado en cámara lenta el salto? ¡Laco, no puedes grabar! ¡Vale, Franco, salí de acá! ¡Qué grande, pelito! ¡Pelito! ¡Prepárate, garotilla! ¡Ah! ¿A dónde vas? ¡A cortarme el pedo! ¡A cortarme el pedo! ¿Qué haces? ¡Nos vamos! ¡Obvio! ¿Qué? ¡Ah, obvio! ¿Qué? ¡Ah, obvio! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡De una, de una, man! ¡Laco, blaco! Tenemos un señor perdido en el medio de las montañas. No sé. Lo queremos sacar ahí, pero no podemos. ¡Señor! ¡Señor! ¿Qué está tocando? ¡Ay! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! En realidad, casi siempre nos tentamos. Hay una escena que tenemos que estar muy serios porque Benito viene corriendo y lo vienen persiguiendo. Y... Y estábamos los cuatro y escuchamos una risa y chao. Tenemos que filmar con Feli. Junto, ¿dónde te metes? Y nos tentamos y estuvimos como media hora tentándonos, barriéndonos y no pudimos parar. Y el director tuvo que venir en ojo de decirnos, tipo, bueno, chicos, se nos va la luz.